Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión Nací en Florida, en el barrio San Cono, desde ahí es el barrio que vivo hasta ahora. Empecé a jugar al fútbol a los 4 años, fui a España, que es un lugar allá de Florida. Me acuerdo que hicimos un gol solo en todo el año. Después me fui para Nacional y ahí terminé haciendo todo lo ahí. Y después, a los 13 años creí que estuve, estaba todavía en la selección de Florida. Y después me vieron de Montevideo, Pablo Cabrera me llevó a una práctica ahí junto con Pato López. Y desde ahí no dejé ir más a Nacional y ahora estoy ahí. No, antes jugaba de delantero, después pasé de enganche, después de volante, por izquierda. Y ahora, en Nacional sigo jugando de volante por izquierda, pero la selección antes jugando de doble 5. Me acuerdo que fue en pleno campeonato, en séptima, que me acuerdo que un jugador, un compañero, que estaba desde Colonia, que estaba en Nacional, se fue a, porque estaba viviendo en la casona de Nacional, viste, y se fue a Colonia porque extrañaba mucho la familia. Ahí me pasaron a mí de volante y pusieron a otro de delantero. Claro, y el primer partido ese me acuerdo que me sentí muy cómodo y desde ahí seguí jugando. Mi ídolo de fútbol es Luis Suárez, me encanta cómo juega. También el otro que miro mucho es Nicolás Lodeiro. Me gusta cómo juega y desde que jugaba a Nacional desde chico lo venía mirando y ahora siempre lo miro a él a ver como las cosas que hace, y esas cosas para después intentar hacer las chuelas de canal. Me gusta mucho la cumbia, la plena y a veces escucho algo de reggaetón. Me gusta mucho el Gucci, los Negroni que están ahora de moda, Mara, Marrombay y todas esas cosas. En este viaje, por ejemplo, y en el que fuimos en Costa Rica anteriormente, estoy pasando bastante tiempo con Facundo Torres, que es mi compañero de habitación, pero si no también, siempre por lo que vamos juntos es con Mateo Sena, Gonzalo Napoli, el Paraguayo, que son los que más afecta a tiempo. Para mí el más gracioso es Gastón Medina y el que lo sigue me echace. Son muchos de decir muchos dichos, así, chistes, hacer cara, yo qué sé, todas esas cosas que te hacen reír. La verdad que mucho, mucho orgullo, porque fue lo que soñé desde chiquito, que miraba por la tele y lo que más quería era jugar ahí. Y ahora estoy cumpliendo el sueño ese y la verdad que estoy muy feliz y muy orgulloso. El estudio es lo fundamental, que nos exigen en la selección también. Y yo el sacrificio que hago es, yo viajo todos los días desde Florida, voy al leceo de mañana, al leceo número uno, y salgo 15 minutos antes para viajar a, para comer en casa y viajar a Montevideo a practicar. Después vuelvo de noche y hago los deberes y descanso y a la otra día lo mismo. Y la verdad que es mucho esfuerzo, pero es lo que a mí me gusta y no me voy a parar. Lo que más me gusta es la parte biológico y esas cosas que también, de eso de ser médico y fisioterapeuta y todas esas cosas me gustan mucho. Generalmente paso la sanidad con Federico y Chisto, no porque esté por lesión, sino porque me gusta estar ahí y aprender cosas nuevas y esas cosas. Y ahí está, lo que voy a seguir el año que viene y vivenlas.